Mi papá tenía una vaca que era muy arrebatada, se hacía, se pinaba y la boca se pintaba. También llevaba guantes y un lindo cinturón para visitar a su novio en el parque de estación. Oye, ¿qué le dijo cuando el toro la miró? Atrevía, descarada, mi vaca arrebatada. ¡Gracias!